Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Otra vez juntos para compartir mi programa. Vamos ya con los temas de hoy. La gala de la Fundación del Hospital de Clínicas en un día muy especial cambia la comisión directiva fundadora y da paso a la otra generación. Buenos Aires Foto, una recorrida por la feria latinoamericana más importante de la región en el tema. Flor de la B habla de sus hijos, la razón de su vida, más allá del éxito que tiene en el trabajo. Mavia Utino, el boom de las maquilladoras, habla una de las mejores tips y consejos. Tito Samelnik de Matices, la mejor ropa de etiqueta para hombres. Flavia Martini, conversación grabada de todo un poco, las próximas elecciones con las últimas encuestas en la mano. Además, ¿se puede ser feliz sin estar en pareja? Nancy Durén, espectáculos. Maradona contra todas, imágenes para reflexionar. Daniel Tangona, ¿cómo evitar el efecto salero en los brazos? ¿Qué ejercicios realizar? ¿De qué manera? Con gran éxito se realizó la gala de la Fundación del Hospital de Clínicas para Recaudar Fondos. Pero fue una noche especial porque la comisión directiva creadora y fundadora de la institución de bien público se despidió y dio paso a la nueva generación, a otra comisión directiva. Mercedes siempre un éxito. La gala del Hospital de Clínicas está con un pie afuera y un pie adentro. Así es, esta noche después de 27 años vamos a presentar a los futuros nuevo presidente y su comisión que creo que va a ser un gran éxito. Estamos muy contentos, pero recuerdo mucho a nosotros que fomos fundadores junto con tu mamá, con Marta. Así que te voy a pedir cuando yo hablo que subas conmigo al escenario. Muchísimas gracias. Te felicito por todo lo que has hecho. Es un ángel, gracias. Va a ser una noche extraordinaria. Aparte hay un cambio de comisión, pero una continuidad. Mercedes va a ser, como siempre, el presidente, va a ser presidente honoraria. Y bueno, estamos contentos de recibir un montón de amigos y apoyar esto para ayudar a la gente de pediatría. Comentame lo que fue el preparativo de hoy de ambientar todo. Un poco, porque obviamente es interminable, ¿no? Siempre ambientamos todo acá, pero este año quisimos hacer una cosa como si fuera un poquito en un jardín, con velas que cuelgan, muy casero, pero a la vez elegante. Y con objetos antiguos, ¿lo viste ya? Te va a gustar. Todavía no lo viste. A Cecilia te va a gustar. Como la gala está relacionada con el cuidado de la salud, les preguntamos a algunos de los asistentes de qué manera se cuidan ellos del sol. Esto contestaron. ¿Toma sol más o menos que antes se cuidan? No, menos que antes. No tomo más sol. No, no, no. Mi dermatóloga me dijo, basta. A partir de cierta edad no hay que tomar más sol. No, no, no. Primero por una cuestión de salud, porque implica una serie de dificultades e inconvenientes que todos entenderán de qué se trata. Y después porque te arruga muchísimo la piel. Entonces, ¿para qué? Yo nunca tomo sol. Y uso siempre el protector solar, casi el blog, 65, el de niños. Ya dejé de tomar sol hace mucho tiempo. Quizás son unas cosas que cuando sos adolescente decís, ay, que todavía no me arrugué, todavía no me... Pero después eso con los años te aparece todo el sol que te tomaste de chica. La mujer bronceada no se usa más. Está totalmente de modé. En el hombre a lo mejor se permite un poquitito la parte más rústica. La mujer debe estar blanca, pálida o con un protector 100 absoluto. No vas a ver una sola modelo en Europa o una sola expresa europea con bronceado. No se usa más. Me cuido muy poco. Trato de tomar lo más sol que pueda. Quizás me falta menos tiempo de mi vida. Y el sol es la cosa que más me gusta que hay. Y tomo muchísimo. Hago muy mal los deberes. Tomo sol, pero no es que tomo más que antes. Tomo cuando tengo posibilidad de tomar sol. Y me pongo protección 10, que es muy poco. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Hay que usar el protector. Daniel Tangona, basta. Atender, está filmando. Acá en el Ocampo Wellness. El efecto salero. Me cansa verlo el señor. El efecto salero. ¿Usted te cuenta lo bien que tenés los brazos? Pero igual, por si acaso. Eso, viste, que hacemos así y se cae todo. No pongas sal porque aparte el sodio es malo para la hipertensión. Pero por otro lado te quiero contar algo para que nadie se deprima. Cualquier persona que haga esto se le mueve. Porque lamentablemente es un músculo de empuje el tríceps. Son tres músculos de empuje. Vos nunca estás empujando. Siempre traes, abrazás, guau, guau, guau. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Y a favor de la gravedad. Entonces, es un músculo que si vos no lo localizás bien, no haces trabajos específicos de empuje diseñados exclusivamente para esto, va a seguir flojo. No, no, esto no sirve. No, tenés el tríceps francés. Eso lo podés hacer. El tríceps de polea. Eso lo hago. Sí, ese que te ponés en el banco y empujás. Todo lo que sea la acción de empujar, que vos ya lo debes estar mostrando. No, yo así no lo hago. Yo si hago es este. Bueno, el tríceps. Lo que pasa es que cuando vos tenés una gran variedad de ataques para el mismo grupo muscular se pone más durito y más firme. Vos no podés hacer siempre lo mismo porque primero que te aburrís, abandona el gimnasio y te das cuenta que después de un año el tríceps sigue toda floja. Y muy importante, yo ahora, yo tenía un poquito de arruga y puse más pesa. Perfecto. Y me anduvo mejor. Perfecto, porque yo te vengo diciendo hace años... Prefiero, disculpame, prefiero tener un brazo más musculoso, pero menos flácido, digamos. No sé si no hay que tenerle miedo a las cargas. No, a mí no me gustan los brazos musculosos marcados para las mujeres. Pero entre tenerlo marcado y sin flacidez, prefiero... Cuando vos ves esos brazos y esos cuerpos estrictamente marcados, es porque realmente hay volúmenes de entrenamiento altísimos. Madonna, no me gustan. No, no, no. Realmente son tipos de cuerpos muy masculinos. No es lo que queremos para vos. A vos te queremos así y terminemos con el tema. O sea que está bien mi brazo. De este lado queda bien, del otro lado ni pienso mostrarlo. El otro no lo muestro. Siempre andá con el izquierdo por la vida. Vengan a conocer esta casa de decoración rabanal. Tiene muchísimos ambientes para sacar ideas. Queda en Costa Rica 5560 entre Humboldt y Fitzroy. Hay estacionamiento. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Prevención Salud. Para más información, comunicate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Probá las cápsulas de aceite de chía con Omega 3 de Vagó. El aceite de chía tiene muchas buenas propiedades. A mí me bajó el colesterol. ¿Qué esperás? Cuida tu corazón con chía Omega 3 Vagó, con el respaldo científico y la calidad de laboratorios Vagó. Cabrales lanza al mercado una nueva edición especial de latas con café. Super Cabrales intervenidas esta vez con Marta Minujín. Cabrales, el placer del café y el arte en su máxima expresión. Lan, el encanto de volar. Los enteritos están de moda este verano. Este de María Vázquez es súper fresco y colorido. Con récord de visitantes terminó una vez más Buenos Aires Foto en el Centro Cultural Recoleta. Imposible recorrerla para el programa. Solamente le mostramos algunas fotos que nos llamaron la atención. Bueno Hernán, acá estamos en esta exposición buenísima. Es increíble. Yo digo, Buenos Aires Foto, año tras año te sorprende. Lo que en realidad sucede es que el arte de la fotografía se expande. Y se expande en Buenos Aires con un gran, gran... Además al principio era como resistido el tema. Yo era una de las que decía que yo no la comparaba con un cuadro. Y ahora sí. Es increíble, mirá, es increíble. Yo sé que se vencieron muchas resistencias intelectuales, hasta estéticas. Pero estos son 10 años de Buenos Aires Foto. Y vos hoy ves una calidad, pero... Y francamente envidiable que te dan ganas de emularla. Este cuadro de figuras humanas parecidas a los cisnes. Y también tiene algo a las pinturas de Bertani. Pequeñas fotos redondas para poner todas juntas en una pared. Muy decorativo. Esto sí que es raro. Acá vemos a una mujer desnuda. Me voy corriendo y veo en la misma foto una montaña rocosa. Flavia Martini, la pintora, pasillando por las fotos. Absolutamente pasillando. La verdad que me encantó la muestra. A mí personalmente me encantan los retratos de las personas. Pero hay un fotógrafo que se lo recomiendo, se llama Claudio Larrea, que tiene cuatro fotos de entradas de edificios antiguos de Buenos Aires, que son un lujo. Un tríptico especial, muy difuso, sacado con una técnica también diferente. Foto especial. Supongo que será la mascota de él, el perro encerrado. Estas son las cuatro fotos de diferentes paliers de entrada de Buenos Aires que ponderó Flavia Martini. Flavia Martini dijo que le gustaban los retratos. ¿Será este? Bueno, Víctor Heredia, pasillando por Buenos Aires fotos, pero por una causa especial. Sí, porque tengo un expositoro de lujo. ¡Qué bien! Bueno, contanos tus fotos, ¿qué significan? ¿Desde cuándo sacás? Bueno, saco desde muy chiquita. Lo que pasa es que dejé durante muchos años y volví hace más o menos ocho años. Y bueno, ya es la cuarta vez que estoy en el Buenos Aires Fotografía. ¿Y lo fotografías a él? ¿Está harto de que le saques fotos? No, harto no. Encantado porque la tengo en casa, así que no tengo que ir al estudio a ningún fotógrafo para las tapas del OCD. Pero la realidad es que es una retratista fantástica. Flavia Martini, conversación grabada de todo un poco. Las próximas elecciones con las últimas encuestas en la mano. Por otro lado, ¿se puede ser feliz sin estar en pareja? Bueno, acá estamos con Flavia Martini. Vamos a hablar del primer tema que es más político, teniendo en cuenta las próximas elecciones y las encuestas que han salido en estos días de los mayores candidatos, que indudablemente se perfilan tres a nivel nacional. Sí, sí, clarísimamente. Scioli, Massa y Macri. Y yo sigo diciendo que es una lástima que la oposición vaya atomizada. Sí. Pero es inevitable, sí, sí, porque tampoco podés mezclar cualquier cosa, ¿no? O sea, además, la verdad que me parece muy pronto. Me sorprendió de las encuestas que Scioli se mantenga así como un corchito bollando en el 26. Porque es un corchito, ¿no? O sea, no lo quiero decir peyorativamente, pero hay inundaciones, no hay inundaciones. Y bueno, es un mérito. Es un mérito, pero... A mí me da lástima que si sube Scioli y sube, luego de haber tenido que dar a la cámpora toda la lista de diputados y senadores, a mí me daría pena. A mí me da pena. O sea, que le debe importar más la seguridad, la inflación. Sí, sí, sí. Ni siquiera si es de derecha o izquierda, que lo cuiden, que se ocupen por una vez los gobiernos de su vida cotidiana. Entonces, esos me parece que van a ser los que decidan realmente cómo va a ser el clave. Bueno, igual como dijiste vos, falta mucho. Sí, falta mucho. Otro tema mucho más íntimo. ¿Se puede ser feliz sin estar en pareja? Yo digo, no tenés otro remedio. Pero pienso que es mucho más agradable compartir, a no ser que seas un egoísta espantoso y que no tengas la posibilidad de relacionarte. Sí, lo que pasa es que para mí funcionan distintos los hombres y las mujeres. Porque las mujeres tendemos a veces a cuando no tenemos pareja, porque nos hemos separado, hemos enviudado, a tenernos autocompasión y pensar que la vida no está completa si no tenemos una pareja. Cosa que en parte, bueno, es más lindo compartir, es más fácil. Porque es más fácil ir a comer un restaurante, es más fácil llegar a una fiesta, es más cómodo tener un soporte, estar enamorada, es más lindo. Creo que ahí la clave es no entrar en la melancolía, ¿no? De, uy, yo que estoy sola, porque eso es tremendo. Y si estás sola porque sos exigente, bancarte también eso, ¿entendés? ¿Estás proyectando? Estoy proyectando, estoy haciendo catarsis. Porque sos exigente, bancarte el nivel de exigencia que tenés. Es que me parece que no podés hacer otra cosa. No, porque hay algunas que por ahí siguen en pareja porque les da miedo estar solas. Sí, bueno, desde ya, pero si sos fiel a vos misma, sos exigente, has tenido una muy linda pareja, tampoco te vas a enganchar por engancharte con cualquiera para tener, como si fuera una cartera, que la colgás del brazo. Para eso me parece que, es más, está bueno. Comprar, te compras una linda cartera y vas tirando. Voy tirando. Silkei, los mejores productos para tu pelo. Elegí el que más te convenga. Silkei, te ayuda a estar más linda. Uso relojes Feroz, este es ideal para el verano. Más opciones en Alto Palermo donde tienen lindísima billutería. En la gala de Alpi estuvimos con Flor de la B. Se está preparando para la temporada de Carlos Paz, pero la razón de su vida son sus hijos y de eso habló. Ser mamá no es fácil con el trabajo y más vos con el tallo. Es cuestión de organizarse simplemente, de organizar las cosas y uno puede, hola Turquito, y uno puede tener esa, si vos tenés la agenda bien organizada, podés hacer tus cosas personales, atender a tus hijos, el trabajo. La verdad que es exigente, pero bueno, uno lo eligió. ¿Qué es lo que más te gusta cuando llegas a tu casa? Verlos a ellos. Es lo primero que quiero hacer, que me esperen en la puerta y el abrazo es lo que más me disfruto. Yo espero que vuelva a tu programa, ¿cuándo vuelve? Espero que pronto, toda la gente me lo dice. Yo era re fan, te lo juro. Mucho, tenía muchos fanáticos. ¿Cuál fue la mejor idea de tu vida? Tener a mis hijos, esa fue la mejor, la verdad. Para trajes de etiqueta, para hombres de todas las edades, uno piensa enseguida en matices. La casa de ropa de etiqueta para cualquier ocasión. Estuvimos con Tito Samelnik, el dueño de la marca. Tito de matices. Matices, vos tenés también parte para mujer, pero por lo que más se te conoce es por tus propuestas para los varones y especialmente para las fiestas. Bueno, Matices nació con una propuesta. La propuesta es la de querer un hombre protagonista de la fiesta, igual que la mujer, no para opacarla, sino para acompañarla como corresponde. Que se hable del hombre, siempre se habló cómo estaba la novia, cómo estaba la mamá de la novia, cómo estaba la mamá del novio, las hermanas. Yo quiero que se hable del novio, de los papás, de los hermanos. Con esa idea nació Matices y esa idea la llevo siempre adelante. Por eso hace tantos años que estoy proponiendo cosas nuevas, creando, marcando tendencias, creando moda para esas ocasiones tan lindas que me vienen a ver y en la cual se necesita esa seguridad, esa tranquilidad que le brindamos a la gente. La gente acá viene a buscar soluciones, viene con un problema grave. Me caso, ¿qué me pongo? O el papá de 15, ¿qué se pongo? Bueno, me vienen a pedir que yo lo resumo en auxilio. Bueno, y acá le vamos a brindar la posibilidad de vestir al novio, al papá de 15, a los padrinos, a los hermanos, con todo el asesoramiento que se necesita para esos momentos y aparte brindándole algo que es muy importante, que es calidez. Es, bueno, el asesoramiento es fundamental porque, te repito, hay mucho... Sí, la gente no sabe. No sabe qué ponerse. Y tenés dos públicos, el que vive de traje y el que en su vida se pone un traje. Muchos son muchos deportistas que se nos hacen. Bueno, para cualquiera de los dos es una situación diferente. No es ponerse un traje. Yo quiero que se distinga el novio. Con un muy buen traje, camisa y corbata va a estar como cualquier invitado. Y yo quiero que ese hombre se distinga. Esa es la propuesta fundamental de Matices. Y hago, a través de tu programa, que la parte lo ven tanto en todo el interior, una invitación especial a la gente del interior, que se acerquen. Yo les aseguro que acá en Matices les resolvemos el vestuario completo, con total asesoramiento, en el día. Y yo doy fe. Vayan a DemiCenter. Pero hace más de 20 años que nos cuidan. Belleza de manos y pies, depilación tradicional y láser. Conozca nuestros locales en Palermo, Recolecta, Quilmes, Mar del Plata y Montevideo. Accesorios Hildes France. Siempre a la moda y diferentes. Cuido mi pelo en pino de Rodríguez Peña. Dayana me lo lavó. Morena y Daniela me hicieron shining. Elvira me lo corta. Y Doris me lo peinó. En Money Facing Shopping les muestro estos zapatos divinos, pero también esta cartera. Vienen todos los colores diferentes que puedan imaginar. Y es de rafia lindísima. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com barra Movistar ARG. Marketing Plus. Internet para empresas. Presentó Citi. Acá estamos con Nancy Duren, espectáculos, con el tema Maradona y esas imágenes. Que han salido. Yo antes que empiece ella con toda la información que tiene. Quiero reflexionar. Primero una que nos dimos cuenta de algo que ya suponíamos cuando lo veíamos hablando del mundial. Indudablemente tiene problemas de alcoholismo. Exacto, sí. O sea que eso yo creo que lo ayuda a él. Porque es blanquear. Y la gente que lo quiera lo va a ayudar. Vamos a partir de la base que cualquier persona que se recuperó porque no se cura totalmente de una adicción a las drogas, tiene prohibido el alcohol. Claro. Porque es la puerta que lo lleva después a otro tipo de adicciones. Así que no debería nunca estar con una copa en la mano. Pero es positivo que se haya visto para que la gente que esté cerca de él y que lo quiera lo ayude. Y la segunda que, indudablemente, esta chica lo hizo a propósito. Más vale. Bueno, hay muchas dudas con respecto a cómo surge este video. No podés estar grabando cuando te está por pegar. No, 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 no. También es verdad que ya había hablado de violencia de género antes. Y cuando uno quiere presentar algún tipo de denuncia, si no tiene pruebas también, es muy difícil que esa causa prospere. Esto es lo que estamos hablando ahora. Ahora. Cuando salga el programa al aire, por ahí pasaron mil cosas. Porque esto se modifica día a día. Lo que te venía diciendo es que, bueno, que en el momento actual Maradona está mal con todas las mujeres, ex mujeres, rubias que lo rodean. Porque, por un lado, acusa o mete dentro de una investigación, una auditoría que está haciendo a Claudia Maradona. Claro, y a Claudia Villafañe y al novio. Claro, y se le faltaron 20 millones de dólares y, bueno, involucre de alguna manera sin acusarla, pero diciendo, bueno, voy a investigar. Y ella no queda fuera de esta investigación. Con la cual hay ahí una relación áspera. Con Verónica Ojeda la cosa está frizada. Ella viajó a Dubái, estuvieron juntos, sacaron fotos. Después él volvió porque el padre estuvo internado. Y ella se quedó sola. Y la hizo volver antes de que él regresara. Y la idea era que ella se quedara y festejara el cumpleaños de Diego allá. Cosa que tampoco pasó. Y la que le gusta. Y Rocío, bueno, evidentemente es una relación, vamos a poner, entre comillas, enfermiza, de pasión, odio. No, él estará muerto con ella porque es jovencísima. Ella no puede estar enamorada de Maradona porque es una diferencia de edad, sideral, no está en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, al momento de grabar el programa, y lo dejamos claro, se suponía que él había finalmente podido levantar la orden de captura que se habrá sobre ella en Dubái y que había gestionado la visa como para que ella pueda viajar y estar con él. Lo único que deseo es que Maradona no termine mal. Exacto, que no termine mal. Y que tampoco se frivoliza el tema de la violencia de género porque es un tema muy preocupante. Y que a veces que se juegue un poquito con que sí, me golpeo, no me golpeo, cuando me reconcilio, no me golpeo. La verdad es que no está bueno. No está bueno. Como mensaje. Gracias, ya veremos cómo termina. Mavi Autino es una de nuestras mejores maquilladoras desde hace ya muchísimo tiempo. Fue una de las primeras. Maquilló a todas las famosas. Últimamente, Araceli González, Kathy Fulop, Flor de la B, por nombrar algunas. Hay como un boom de la maquilladora. Hoy en día, para cualquier ocasión, muchas mujeres prefieren recurrir a un profesional. Bueno, acá estoy con Mavi Autino, me acaba de maquillar, estoy feliz. Y el tema de la nota era justamente que es facilísimo maquillar a una chica de 20, de 30 años. Pero se complica cuando hay que maquillar a alguien arriba, arriba de 50 años. Y veo, por otro lado, que cada vez la gente se maquilla más. No es más difícil maquillar a alguien con más años. Lo que tiene maquillar a alguien con más años es que esa mujer tiene la experiencia de durante más años haber tenido un estilo propio. Entonces, lo que hay que tratar de ver es, primero, en qué estado está la calidad de la piel y buscar un producto adecuado. Como maquillador, tenés que ver el estilo de esa mujer, la personalidad de esa mujer y respetarlo. Y después, con nuestros tips profesionales, tratar de mejorar cada cosa. La base. Primero, tiene que ser de la textura indicada para el tipo de piel. Hay un montón de bases diferentes en el mercado y, por lo general, a medida que van pasando los años, la piel se deshidrata más. Entonces, se requieren de bases de maquillaje más humectantes. La mayoría de mis amigas están con pestañas postizas. Van a las fiestas con pestañas postizas. Antes no se veía eso tanto. No. A ver, es como que en una época se usó en los 60, después no, prohibitivo. Y ahora, otra vez, está de última moda. Dame todos tus maquillajes. ¿Hace cuánto ya que los tenés? Y la verdad es que Mavi Pro Makeup existe en el mercado hace casi 11 años. Muy felices, con un crecimiento lento, pero impecable, con la calidad de productos que quiero, con esta cosa de que soñé de toda la vida y que experimenté a lo largo de mi carrera, de haber trabajado con diferentes marcas, de tener una marca de maquillaje profesional, para los profesionales y para las mujeres de vanguardia. El maquillaje es la herramienta más valiosa que tenemos las mujeres para vernos cada día mejor. ¿No? Y qué fácil, porque está el acceso de todo el mundo y de última, si no te gusta, te lavaste la cara y listo. Pero te pusiste algo que te hizo más linda, te levanta la autoestima y demás. Y a su vez, quienes trabajamos del lado de atrás de todo esto, entender que es una vocación de servicio, que es poner lindo al otro. Se nos acaba el programa, espero que lo hayan pasado bien. Pero antes, una súper recomendación. El sábado, 8 de noviembre, en el Hipódromo de Palermo, se corre el Gran Premio Nacional. Es lo más importante de ese lugar. Y coincide con el Día del Donante Voluntario, a nivel nacional, que además, este año se cumplen 100 años de la primera transfusión de sangre en el mundo. O sea, los que vayan ese día se van a poder anotar en la lista de donantes voluntarios. O ahí mismo puede realizarse una extracción de sangre y participar de la campaña Argentinos Pura Sangre. Además, va a haber juegos para chicos, muchos espectáculos, una ruta gourmet y el cierre, los nocheros cantando. Traten de ir. Y a ustedes los espero sin falta la semana que viene. Chao.